Estas imágenes corresponden a la fiesta de la educación física que tuvo como protagonistas a los alumnos de los distintos niveles de la comunidad educativa del colegio privado John Kennedy. Es una de las tantas ocasiones en las que el colegio abre sus puertas para disfrutar junto a las familias del excelente resultado alcanzado, fruto de un proceso educativo de meses con responsabilidad y esfuerzo. Se presentaron exhibiciones que tienen que ver con diversos desplazamientos gimnásticos y destrezas corporales, que integrados a la música y a un vestuario y ambientación muy colorida, en forma armoniosa y estética, dieron lugar a impecables esquemas en pos del objetivo del bienestar general que debemos cuidar. Se pudieron observar trabajos con linternas, aros, sogas y cintas, entre otros, además de actividades deportivas como el fútbol, el rugby y al tan innovador AcroSport. Infaltables en este tipo de eventos, las porristas y animadoras que han obtenido importantes logros en distintas competencias intercolegiales.